Ella mezcla esto una vez y recupera la visión de sus ojos. Adiós visión borrosa. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el día de hoy, te diremos cómo recuperar tu visión y botar tus lentes. Si te interesan los temas de salud, de belleza y curiosidades, te invitamos a darle like a este video. Suscríbete a nuestro canal y pulsa en la campanita para que recibas una alerta de cada video que subamos a nuestro canal. Y si ya estás suscrito, comparte y déjanos un buen like. La visión borrosa es la pérdida de la agudeza visual, lo que hace que los objetos aparezcan fuera de foco y con opacidad. Las principales causas de la visión borrosa son los errores de refracción, miopía, hipermetropia, astigmatismo o la previsia. Sin embargo, la visión borrosa también puede ser un síntoma de problemas más serios, incluyendo una enfermedad ocular, que puede ser una amenaza para la vista o bien trastornos neurológicos. Por hoy, te diremos un remedio para recuperar la visión en un 90%. Este remedio es a base de ajo, miel, limón y aceite de oliva. Dime en los comentarios si consumes ajo, miel, limón y aceite de oliva. Espero que respondas en los comentarios. Y si no quieres comentar, déjeles muelle con un corazón y así sabré que viste el video hasta el final. La visión opaca es cuando los objetos se oscurecen y aparecen como blanquecinos. Se confunden a menudo con la visión borrosa. Usualmente, la visión opaca es un síntoma de afección específica como las cataratas. Pero, por tanto, la visión borrosa como la visión opaca puede ser síntoma de un problema grave ocular. Antes te diré algunos síntomas que pueden ocasionar la visión borrosa. La miopía. La visión borrosa es uno o en ambos ojos puede ser un síntoma de miopía o corto de vista. Junto con estrabismo, fatiga ocular y dolores de cabeza, la miopía es el error retractivo más común que hacen los objetos a distancia y aparezcan borrosos. Migrañas oculares o dolores de cabeza de tipo migraña. Aunque por lo general, inofensivos y temporales la visión borrosa, los destellos de luz son patrógenos de zigzag a los síntomas comunes antes del comienzo de la migraña ocular o dolores de cabeza de tipo migraña. Uso excesivo de lentes de contacto. El uso excesivo de lentes de contacto. Llevar los lentes de contacto desechables, de hecho cualquier tipo de lentes de contacto, durante más tiempo de recetado por el doctor, causará que las proteínas y los otros residuos de la película lagrimal se acumulen a los lentes. Esto puede causar visión borrosa, aumentar el riesgo o infección en el ojo. Las cataratas. Cambios en la visión como visión borrosa, visión opaca y así como los resplandores y halos nocturnos pueden ser un síntoma de cataratas. Si no se eliminan las cataratas, pueden crecer tanto que opacan y oscurecen la visión hasta un punto de ceguera. Sin embargo, se pueden sustituir las cataratas con lentes artificiales mediante una cirugía de cataratas y es muy efectiva para restaurar la visión perdida. El glaucoma. La visión borrosa o visión en túnel puede ser indicativo de glaucoma. Los síntomas pueden incluir el estrechamiento del campo visual, gradual o súbitamente, acompañado de visión borrosa en los bordes de su campo de visión. Sin intervención, la pérdida de la visión continuará y es posible que produzcamos ceguera permanente. Pero gracias a Dios y a los poderes de la naturaleza, hoy contamos con un excelente remedio para recuperar nuestra visión. Los ingredientes que utilizaremos son Su preparación Pelamos los ajos y los cortamos en trozos pequeños. Luego, cortamos en trozos pequeños los limones Echamos todos en el fraco de vidrio y tapamos por 24 horas. Esta mezcla la tomaremos una cucharada 30 minutos antes de cada comida y luego guarde y repita hasta que obtengamos los resultados deseados. Con este remedio podrás mejorar tu vista en muy poco tiempo. Ponlo en práctica y comprueba por ti mismo los maravillosos resultados. Algo muy importante y es que los consejos de este canal son solo para fines informativos y o educativos. Nuestros consejos no son un sustituto de los consejos médicos profesionales, de su diagnóstico o de cualquier tratamiento que se te asigne. Consulta siempre a tu médico con cualquier condición o duda que tengas sobre alguna condición médica. Dime en los comentarios que tanto te gustó este video. Si crees que este video te pareció interesante, comparte en tus redes sociales, con tus familiares y amigos. Y si conoces algún otro método para mejorar la visión, déjalo en los comentarios para que otra persona lo aprovechen. También comenta desde donde ves mis videos para saberte desde donde apoyas este maravilloso canal. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.